Hola, soy Celia Verz y me gustaría compartir con vosotros mi experiencia personal como alumna de José Salmerón. Estoy realizando el curso de Terapia Esencial con Flores de Bach y desde el principio me ha sorprendido. No solo porque tiene un temario muy completo y de calidad, sino porque la formación es totalmente personalizada. A mí me está ayudando a superarme, a hacer una autoavaluación personal que otras formaciones no te incluyen. Y estoy descubriendo el mundo de las Flores de Bach y de su creador, Edward Bach, que es mucho más de lo que yo creía. Así que si estás buscando un curso donde no solo formarte a nivel profesional, sino que también tengas que hacer un trabajo de crecimiento interior, donde conocer de manera profunda lo que son las Flores de Bach y además poder rentabilizarlo fácilmente, sin duda te aconsejo que estudies con José Salmerón. José como profesor es un ser cercano y generoso y seguro que va a ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. Un abrazo.